¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor John de Audioproducción.com Bienvenidos a este tutorial donde te voy a enseñar el tan famoso efecto, cómo utilizar el tan famoso efecto de teléfono. Pero bueno, ya sabes, por favor, antes de empezar no te olvides de suscribirte a nuestro canal en el recuadro que va a aparecer por aquí. Tampoco te olvides de suscribirte a nuestra lista de suscriptores por correo para que recibas una sesión multitrack completamente gratis para que pongas en práctica todas tus técnicas de mezcla, de visitar nuestra página audioproducción.com donde vas a obtener mucho conocimiento sobre la producción y postproducción musical y de darle like a este video si te gusta para nosotros poder seguir creando mejor y más contenido para ti. Así que bueno, vamos a iniciar con este tutorial y básicamente es un tutorial bastante sencillo, bastante rápido, lo van a poder aplicar en el preciso momento cuando acaben. Entonces bueno, lo que les voy a mostrar es que tengo una mezcla aquí que se llama Breaking the Rules y en este caso tengo esta transición del efecto de teléfono de todo el inicio hasta que empieza a cantar la vocalista. Entonces quiero que escuchen y luego ya les voy a yo explicar exactamente cómo hice este sencillo proceso. Ok, bueno pues simplemente esta transición sirve porque tenemos un intro con este efecto de teléfono y de repente cuando entra la voz se abre completamente la mezcla y cambia totalmente el sonido. Entonces este tipo de transiciones, este tipo de efectos los pueden usar creativamente para digamos que capturar el oído de la escucha para que lo mantenga un poco más interesado. Entonces bueno, el proceso es bastante bastante sencillo. Lo primero que tengo por aquí y este procesamiento lo estoy aplicando en el Mixed Boss, pero obviamente este efecto lo pueden aplicar. O sea, se utiliza mucho en la voz, se escucha mucho en la voz, en las baterías también. En este caso lo estoy aplicando en la mezcla en general. Entonces bueno, lo primero que tenemos que hacer es aquí tengo un ecualizador. En este caso tengo el Pro Q2, pero realmente cualquier ecualizador que tenga la opción de habilitar un filtro de paso alto y un filtro de paso bajo les va a funcionar perfectamente. En este caso tengo el ecualizador FabFilter Pro Q2 y tengo una curva en el filtro de paso alto de 24 decibeles por octavo, o sea, está bastante bastante pronunciada esta curva. O sea, no estoy dejando casi nada pasar de las frecuencias bajas. Y de las frecuencias altas, un filtro de paso bajo, estoy aquí poniéndolo en alrededor de no sé, 4 o 5 kilohertz. Y entonces esto es lo que va a hacer que digamos escuchemos ese efecto de teléfono. Vamos a escuchar así, de hecho voy a deshabilitar aquí la automatización primero para que escuchen solamente este efecto. Entonces así es como sonaba. Y así es como suena. Entonces básicamente estamos dejando todas las frecuencias medias altas, que es lo que hace que suene así como si estuviéramos hablando por un teléfono. Ahora me voy un paso un poquito más adelante, que es una vez que ya tengo aplicado yo este procesamiento, aplico este plugin que juguetea un poquito con la imagen estéreo, pero en este caso solamente lo estoy utilizando para hacer la señal completamente mono. Entonces lo que va a hacer esto es de que toda esta introducción va a estar en mono y a la hora en que entra la voz ya entra toda la instrumentación completa, entonces ya se abre por completo y es como un extra dulce, un dulce extra para el oído. Entonces esto es lo que está haciendo que la mezcla suene mono. En este caso lo tenía así, voy a volver a deshabilitar. Lo tenía en el default. Y aquí lo hago completamente mono. Ok, y ya después que ya tenemos este procesamiento, es bastante sencillo, como les decía. O sea, simplemente con el ecualizador logramos ese efecto de teléfono. Quizá si quisiéramos pudiéramos pronunciar todavía un poquito más aquí las medias altas. Ya ustedes, digamos que su imaginación es el límite en cuestión al tipo de cosas que pueden modificar, ¿no? Y una vez que ya tienen este procesamiento, entonces lo único que tienen que hacer es habilitar la automatización. En este caso en Pro Tools, para hacerlo, simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a este pequeño recuadro que tenemos por aquí y aquí habilitar esta opción que dice Master Bypass, ¿no? O sea, es nada más el silencio de los plugins. Y por igual en el S1 de Waves Imager. Y entonces en este caso lo que hago es deshabilitarlos primero para, en esta sección, ya habilitarlos con la automatización. Entonces vamos a ver otra vez. Y aquí es donde se deshabilita, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es como utilizar un efecto de teléfono en una mezcla. Ya saben que lo pueden aplicar como en mi caso en el Mixbox o lo pueden aplicar solamente a un instrumento o a dos instrumentos, como ustedes quieran, ¿no? Pero básicamente el concepto es este y el procesamiento es así, ¿no? O sea, el ecualizador. Y después ya depende de ustedes si quieren poner el efecto en mono o si lo quieren dejar así en estéreo. En mi caso me gustó en mono para que de la introducción se abriera una vez que entrara el verso, ¿no? Bueno, pues espero que hayan aprendido muchísimo. Ya saben que cualquier duda no olviden en contactarme en info.audioproduccion.com y con mucho gusto les ayudo. No se olviden de suscribirse a nuestro canal en el enlace que va a aparecer por aquí. Tampoco se olviden de suscribirse a nuestra lista de suscriptores por correo para que recibas esa sesión multitrack gratis. de visitar nuestra página audioproduccion.com y de darle like a este video si te gusta para nosotros poder seguir creando más contenido para ti. Amigos, mi nombre es Héctor John de audioproduccion.com Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!